Hoy la vi, fue casualidad, yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era, y al amanecer, sé que nunca más, cómo olvidar tu pelo. Cómo olvidar tu aroma, si en una vez en mi labio, el sabor de tu boca, cada vida que pase, con un libro en la mano, le traerá tu nombre, como el ángel verano. Y así fuimos, caminando por la calle Santa Fe, a ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel, ding-dong, ding-dong, anda rondando el amor. Ese frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo, voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios, ding-dong, ding-dong, en las cosas del amor. No hay acuerdo en el amor, si ya dice, que te dices, yo digo de tremendo. Si ya dice, que te dices, yo digo de Rolling, dong, ding-dong, ding-dong. Te volví a este gol de una flor, y subía, subía, esperando a mi amor, y subía, subía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa, cuando te conocía, como jugaba el viento, con tu pelo de niña, y qué suerte, qué suerte, tu mira de la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente, te regalo una rosa. Porque yo corté una flor, y subía, y subía, esperando a mi amor, y subía, y subía. Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio, tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero, esas calles vacías. Yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa, cuando te conocía, como jugaba el viento, con tu pelo de niña. Que suerte, que suerte, que suerte, tu mirada y la mía. Ella, ella, ella ya se olvidó, de aquellas caminatas, junto a la costanera, y el vive que miraba. No, no, no puedo olvidarla. Ella, ella ya se olvidó, yo, yo, yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla, en cada primavera, si llega con la brisa, delante va la arena? ¿Cómo no recordarla, si llega con la brisa, delante va la arena? Gracias por ver el video.